El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Muy buenos días a toda la audiencia de ORT Noticias Muy buen día Claudia Vázquez, te saludo nuevamente con mucho gusto Ya estamos de vuelta con la primera edición y ahora con el reporte Del pronóstico ya totalmente actualizado para que usted se siga manteniendo Al tanto de las condiciones del tiempo para el día de hoy 17 de marzo del 2020 Y aquí en la capital ya tenemos una temperatura de 23 grados centígrados Esperaremos para el día de hoy un cielo mayormente soleado Poca posibilidad de lluvia, un 10% de probabilidad de precipitación para la capital Máxima, la temperatura máxima será de 33 grados, mínima de 19 Y le adelanto que mañana, mañana miércoles se pronostica un cielo soleado y despejado Máxima de 34 grados, mínima de 22 Para el próximo jueves cielo soleado La temperatura más alta de toda la semana Porque esperaremos una máxima de 36 grados centígrados Y una mínima de 21 para el próximo jueves Y el viernes ya comienzan los pronósticos de lluvia para la capital Esperaremos tormentas dispersas para empezar el fin de semana Máxima de 33 grados, mínima de 18 Y el sábado chubascos dispersos, también hay pronóstico de precipitación para el sábado Chubascos dispersos, máxima de 24 grados y la mínima será de 16 grados centígrados Y qué le parece si ya hacemos un recorrido por todo el estado Y nos vamos al norte de Tamaulipas En Nuevo Laredo la temperatura se mantiene igual, 22 grados centígrados Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Máxima de 33 grados, la mínima será de 21 Y la posibilidad de precipitación en un 0% para el día de hoy En Reynosa 23 grados la temperatura en esta mañana Cielo nublado se pronostica para hoy Máxima de 31 grados, mínima de 22 Pocas posibilidades de lluvia para el día de hoy en Reynosa En Matamoros la temperatura es de 24 grados Cielo totalmente nublado también se pronostica para hoy Máxima de 29 grados, la mínima será de 22 La lluvia descartada por completo para Matamoros En San Fernando la temperatura es de 23 grados centígrados en esta mañana Cielo parcialmente nublado esperaremos para el día de hoy Máxima de 29 grados, la mínima será de 21 Y la posibilidad de lluvia en un 0% para el día de hoy en San Fernando En Abasolo la temperatura en esta mañana 22 grados centígrados Un cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 33 grados, mínima de 19 La lluvia también descartada por completo para el municipio de Abasolo En Jiménez el termómetro indica los 22 grados centígrados Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Máxima de 33 grados, mínima de 19 La lluvia también descartada para el municipio de Jiménez En El Mante el termómetro nos marca los 22 grados centígrados Cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy Máxima de 34 grados, mínima de 20 0% la posibilidad de lluvia para el municipio de El Mante En Tampico la temperatura en esta mañana 23 grados centígrados Cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy Máxima de 27 grados, mínima de 21 Pocas posibilidades de precipitación para el día de hoy en Tampico En el municipio de González la temperatura es de 22 grados centígrados Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Máxima de 32 grados, mínima de 20 Pocas posibilidades de precipitación para el día de hoy en el municipio de González En Ocampo la temperatura en esta mañana es de 22 grados centígrados Un cielo parcialmente nublado se pronostica para hoy Temperatura máxima de 32 grados, mínima de 19 La lluvia descartada por completo el día de hoy para el municipio de Ocampo En Miquihuana la temperatura es de 16 grados centígrados Tormentas dispersas se pronostican para el día de hoy La temperatura máxima será de 22 grados, mínima de 12 La posibilidad de caída de agua de un 50% para el día de hoy En Bustamante la temperatura es de 15 grados centígrados Tormentas aisladas se pronostican en algunas zonas del municipio Máxima de 26 grados, mínima será de 13 Y la posibilidad de caída de agua de un 30% para el día de hoy En Palmillas la temperatura en esta mañana 17 grados centígrados Tormentas dispersas se pronostican para esta zona máxima de 26 grados centígrados La mínima será de 14 Y la posibilidad de caída de agua en un 40% para el día de hoy En el municipio de Tula 16 grados la temperatura esta mañana Un cielo parcialmente nublado esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 27 grados, mínima de 14 0% la posibilidad de precipitación el día de hoy para el municipio de Tula En Jaumave la temperatura es de 21 grados centígrados Tormentas dispersas esperaremos para el día de hoy Máxima de 29 grados, la mínima será de 18 Y la posibilidad de precipitación en un 40% para el día de hoy En el municipio de Hiera 21 grados la temperatura en esta mañana Un cielo mayormente soleado se pronostica para el día de hoy La temperatura máxima será de 33 grados Mínima de 19, pocas posibilidades de precipitación el día de hoy para el municipio de Hiera En Jicotenca la temperatura en esta mañana es de 23 grados centígrados Un cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy Máxima de 34 grados La mínima será de 21 y la posibilidad de precipitación es muy baja Solamente de un 10% para el día de hoy En Gómez Farías 22 grados la temperatura esta mañana Un cielo parcialmente nublado esperaremos para el día de hoy Máxima de 32 grados La mínima será de 19 y la lluvia queda descartada por completo para Gómez Farías En Antiguo y Nuevo Morelos la temperatura en esta mañana es de 22 grados centígrados Un cielo parcialmente nublado esperaremos para el día de hoy Máxima de 33 grados, mínima de 19 La lluvia también descartada por completo para ambos municipios Antiguo y Nuevo Morelos En Casas la temperatura en esta mañana es de 22 grados centígrados Un cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 34 grados, mínima de 21 y 0% la posibilidad de precipitación para el día de hoy En Sotola Marina la temperatura es de 23 grados centígrados Un cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy Máxima de 32 grados, mínima de 21 y la lluvia descartada por completo para el día de hoy En Padilla la temperatura en esta mañana es de 22 grados centígrados Cielo soleado y despejado esperaremos para el día de hoy La temperatura máxima será de 34 grados, mínima de 21 La lluvia descartada por completo para el día de hoy en Padilla En el municipio de Villagrán 23 grados es la temperatura esta mañana Un cielo mayormente soleado esperaremos para hoy Máxima de 30 grados, mínima será de 21 Pocas posibilidades de precipitación el día de hoy para el municipio de Villagrán En Güemes la temperatura es de 23 grados centígrados Un cielo mayormente soleado esperaremos para el día de hoy Máxima de 34 grados La mínima será de 21 y la posibilidad de precipitación muy baja para el municipio de Güemes Solamente de un 10% En Hidalgo la temperatura 24 grados centígrados en esta mañana Mayormente soleado esperaremos el cielo para el día de hoy Máxima de 31 grados, mínima de 21 Pocas posibilidades de precipitación para el día de hoy en Hidalgo Y por último en San Carlos La temperatura en esta mañana 19 grados centígrados Mayormente soleado el cielo para el día de hoy Máxima de 30 grados La mínima será de 18 y la lluvia queda descartada para el municipio de San Carlos 8 con 48 minutos y muy rápidamente Le doy cuenta de lo que dice el pronóstico meteorológico general Que el Servicio Meteorológico Nacional, la fuente oficial del gobierno de México Nos da a conocer Y el frente frío número 45 se extenderá el día de hoy Sobre Baja California y Sonora Interaccionará con un vórtice de núcleo frío ubicado en el sureste Suroeste de Estados Unidos Y con la corriente en chorro Dando origen a la decimoprimera tormenta invernal de la temporada La número 12 Se pronostica un descenso en la temperatura Rachas de viento fuertes y lluvias Sobre el noroeste y norte de la República Mexicana Además existe un potencial para la caída de nieve o agua nieve Pero en la sierra de San Pedro Mártir en Baja California Condiciones que se extenderán poco a poco Durante la madrugada del miércoles Hacia las zonas montañosas de Sonora y Chihuahua Por otra parte un canal de baja presión Se extenderá sobre el interior del país Se unirá a la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México Lo que ocasionará lluvias con intervalos de chubascos Acompañados de descargas eléctricas y posibles granizadas Sobre los estados del occidente y centro del territorio nacional Un segundo canal de baja presión Se extenderá sobre el sureste del país Provocando chubascos con tormentas eléctricas en dicha región Finalmente una línea seca Se establecerá sobre el norte de Coahuila Ocasionando rachas de viento superiores a 50 km por hora Con posibles torbellinos, chubascos y lluvias puntuales fuertes Acompañadas de granizo en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León Y el pronóstico para el Golfo de México Cielo despejado por la mañana Por la tarde se incrementará la nubosidad Y se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Veracruz Más precisamente en la zona montañosa central Y también lluvias dispersas en Tamaulipas Ambiente caluroso durante el día Viento del este y sureste De 10 a 25 km por hora Con rachas de 50 a 60 km por hora en Tamaulipas Son las 8.50 minutos La temperatura aquí en la capital 23 grados centígrados Cielo mayormente soleado Esperaremos para hoy Poca posibilidad de lluvia para la capital La temperatura máxima que esperaremos Será de 33 grados centígrados Mientras que la mínima será de 19 grados 8.50 minutos Hasta aquí el pronóstico El reporte del pronóstico meteorológico para el día de hoy Usted ya se encuentra bien enterado De las condiciones del tiempo Y por lo pronto ya es momento De regresar con más De la primera edición de Borreta Noticias Con Claudia Vaz ¡Gracias! ¡Gracias!